El día de hoy vamos a jugar con los juguetes que guardó Perry. No sé dónde están. ¿Cómo? ¿No te acuerdas en dónde los dejaste? No, ni Perry. Y es que ya van tres veces que queremos abrir los juguetes y no podemos. Perry los guardó la última vez, pero me dijo que... Están allá, mira, hasta arriba. Y es que por alguna extraña razón alguien los puso ahí arriba. Y claramente no los íbamos a alcanzar, al menos que... Ahí, Perry, ahí, un poquito más arriba. Más arriba, Perry está muy pesado, a la derecha, a la izquierda. ¡Ah, no veo nada! Teníamos que ver la forma de bajarlos. Intenté con Perry brincando, con un palo, con una silla, con un palo y una silla, con una silla y Perry... Pero no lo lograba. ¿Quién hizo esta maldata? Estoy chiquita. Y la chiquita no alcanzamos. Hasta que conseguí el palo indicado. Soy tu abuela, Perry. Voy a bailar el baile de los viejitos. Y bueno, con ese palo se alcanzaba, aunque también me costó un poco de trabajo. ¡La tengo! Solo se cayó un juguete y empezamos a jugar con él. Por bororogas, Perry. Estábamos súper entretenidos y de repente tocaron la puerta y era la vecina. Es la chiquis. ¿Será que esta bolsa es la suya? ¡Cole! Estaba pensando qué hacer el día de hoy. Y de repente mi mamá me recordó que hoy tenía cita en el dentista. No, 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 no. Es que me sacan una muera. ¡Cole! Pero sí, esta vez correr no me iba a salvar. Así que esta vez pensé en esconderme. Para que se me hiciera tarde y así no me atendiera el doctor. Tengo que confesar que ir al dentista me da mucho miedo. Aquí me voy a esconder. Para atrás, atrás, atrás. ¡Ay, un bicho! Aquí, Perry. Creo que aquí no nos van a encontrar. ¡Ay, me voy a ir por la ventana! Ya no sabía ni para dónde irme. Y creo que el mejor lugar es donde siempre me escondo. Ahí seguro no me van a encontrar. Hazte para allá, Perry. Si no me va a cachar mi mamá. Y sí, justamente vi que mi mamá me estaba buscando. No, Perry, no. No, Perry, no. Aquí estamos. No, Perry me echó de cabeza. Tú eras mi cómplice y ahora voy a tener que ir al dentista. Adiós, mundo cruel. Así que ni modo, preparé mis cosas y allá voy. Es que esos dentistas sí que dan miedo. Llegué y... ¡No, este aparato! ¡No! ¡Tan, tan! Estoy muy joven para morir. El día de hoy... ¡No asusten! Desperté en la casa de mi hermana. Y es que voy a estar un tiempo acá. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Cinco minutos más. ¡Ay, aliento! Y es que es lunes, así que rápido hice la cama para empezar a preparar todas las cosas. Mi calcetina, ya voy. Te encontré. Me senté por un ratito para ver qué es lo que tenía que hacer el día de hoy. Y olvidé levantar a Alexa para acompañarla a su escuela. Estuve tocando la puerta, pero como no contestaba, decidí entrar. ¡Alexa, Alexa, despierta! Tienes que ir a la escuela, ya es muy tarde. Mira, yo te voy a hacer tu lunch y lo que tú te prepares. ¡Ah! ¡Despierta, despierta, despierta! ¿Qué? Resulta que está de vacaciones, pues a mí nadie me dijo. Así que continúa con mis actividades. Quería empezar la semana con toda la actitud, así que decidí hacer ejercicio. No supusé usar ese aparato, así que hice un poco de pesita. ¡Es lingo! Ve a mi conejo, mis tipsets y mis tipsets. Hasta que me recordaron que hoy tenía clase de campo. En línea, claro, pero no había hecho la tarea. Pensé en hacerla, pero primero mejor me empecé a arreglar para ya estar lista. Ahora sí pensé en hacerla, pero me distraje un poquito con el celular. ¡Buenas, buenas! Hoy amanecimos con la actitud. Pensé en hacerla, pero me dio hambre, así que mejor desayuné. ¿Pero qué creen? Se me hizo súper tarde y llegó la hora de la clase. ¿Qué sí hice la tarea? ¡No! ¡Tan, tan! ¿Estás ahí? Hola, oigan, ¿qué creen? Que hoy me pusieron la vacuna. La verdad es que el día de hoy no lo tenía planeado, pero todo se dio. Primero llené una forma con mis datos y después ya me pasaron para ponerla. La verdad sí me puse muy nerviosa. Pero me tenía que relajar para que no doliera tanto. La verdad fue súper rápido, no me dolió mucho. Y ahora tengo que regresar en 21 días para la segunda dosis. El día de hoy estaba descansando súper rico. Hasta que llegó mi hermana a despertarme. ¿Qué haces aquí? Estoy soñando con los angelitos. Quería que me parara a hacer ejercicio. Ay, no, eso sí jamás. ¿Y para qué me despiertas? Sí, bueno, después de ese cojinazo le dije que sí, está bien, que sí va a hacer ejercicio. Pero la verdad es que me dio mucha flojera, así que mejor me escondí en el clóset. Alexa vino a buscarme. Ay, nadie me va a encontrar. Bueno, pues ya no me quedaba de otra. Fui a decirle a mi mamá, pero... Tú también vas a hacer ejercicio. Así que empezamos y se nota que tiene mucho que no hago ejercicio porque no coordinaba. La verdad sí. La verdad es que estaba súper distraída, así que hacía de todo menos ejercicio. No, es que saqué el señor porque me distraía. Es que ella fue la que me distrajo porque... ¿Viste eso? Después cambiamos de ejercicio y cada una estaba haciendo algo diferente. Eso, así para que estén bien marcaditas. Y como yo no estaba haciendo nada ahora, todos revisaron que los hicieran. ¿Cómo se usa esto? Al final decidí apurarme a hacer todos mis ejercicios para ahora sí descansar. Terminé. ¿Qué? Falta media hora. No. Tanta. Salga mi tierra. El día de hoy fuimos a una exhibición de Jurassic World. La verdad es que estaba muy emocionada. ¿Por qué me doy toda la vuelta si puedo hacer esto? ¡Ah! Esta cosa saca agua, ya me mojó. Solo voy a ver gotitas. Por fin entramos y la verdad es que está impactante. Pues todo es tan real. No me mires así, no me mires así, no me... ¡Ah! Nos fueron pasando a diferentes salas con distintas exposiciones. La verdad es que todas estaban increíbles. Nos tomamos fotos. Y claro, también aprendemos un poquito más. Y aquí podemos ver la popó del dinosaurio. ¿Qué es la popó? ¿Y todo es aquí? Ah, son sus dientes. La verdad es que yo sí quedé impactada con lo real que se veía todo. ¡Ah! No vengas para acá. No, no eres baño, él es tu amigo. Sinceramente me divertí muchísimo y me encantó verlo. Hola, ¿eres un pollito? ¡Ah! ¡Oh, oh! Creo que no. Fuimos a la última sala y el dinosaurio se alocó. Así que empezaron a sonar las alarmas y nos sacaron a todos. ¡Ah! ¡Corran! Yo primero. ¡No te salgas, no te salgas, no te salgas! ¡Te amamos todos! Tan, tan. El día de ayer fue cumpleaños de mi hermanita Alex. ¡Happy birthday, tutu! Así que bajé corriendo para adornarle, pero me di cuenta que ya estaba adornado. ¡Oh, oh! ¡Wow! ¿Harry Styles, eres tú? Estaba viendo los adornos cuando me dijeron que subiéramos a cantarle las mañanitas. Que cantaba el Rey David. Y los pájaros cantan a la luna y ya se metió. Y después bajamos para ver sus regalos. Creo que este es para mí, ¿eh? No es cierto, soy inocente. Y es que esa envoltura me hacía ojitos. Matanga, dijo la chanda. ¡No te huye! Después fuimos a unos juegos súper padres. La verdad es que nos divertimos muchísimo. ¡Allá voy! Pues podíamos brincar, escalar. Había juegos de destreza. La verdad es que estaba súper cool. Empújame tantito para llegar. Empújame tantito. ¡No, pero para el poste no! Entre nosotras nos ayudábamos, pero la que nos sorprendió fue mi mamá, que pasaba todo súper bien. ¡Vamos, Alexa! Decaíte. ¡Chécate cómo se hace! Les confesaré que cuando fuimos a escalar, no sé por qué, me dio mucho miedo. Pero lo logré. ¡Sí! ¡Ahora cómo me bajo! Las caídas también fueron divertidas. Brincamos un rato, intenté hacer mortales y por último... ¡Me voy a ganar, mamá! Oigan, no inventen. Perdí mi calcetín, mi calcetín. ¡Tan, tan! El día de ayer me llegaron... ¡Estas pinturas! Y como ustedes me han pedido tanto que vuelva a hacer mis negocios, se me ocurrió hacer uno de pintacaritas. ¿Por qué te vistes como yo, puerco? Así que saqué todas las cosas que iba a utilizar. ¡Bla! 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 ¡Estaba muy! ¡Está bien! Cuando terminé de acomodar todo, me di cuenta que lo puse en el jardín y no afuera. Así como iban a venir las personas. ¿Qué acabo de hacer? Así nadie va a venir a comprarme. Estaba haciendo mi drama cuando llegó Alexa y le expliqué qué es lo que había pasado. Así que me dijo que no me preocupara, que podía pintar a ella y a Karen. Por fin iba a empezar a pintarla, pero salió el sol. Calorcito, ¿verdad? No se preocupen. Ahorita voy por la sombra. ¿Están bien? Más para arriba, más para arriba. Ya, párale, párale, párale. Y ahora sí. Escogió su diseño y empecé. La verdad es que nunca lo había hecho antes, así que veamos cómo quedó. Parece un unicornio, parece un burro. La verdad, me quedó muy chistoso. Si Alexa me que la pinté así, no va a querer que la pinta ella. La salida es por allá. Con ella iba a ser más fácil porque pidió unas planillas. Sí, se veía monitos. Aunque me equivoqué y en vez de ponerle un corazón, le puse un cangrejo. Ahora se lo tienen que pagarme. Ay, esos dólares me tienen que pagar porque yo les pinté con la... No me pinten a mí. El día de hoy estaba muy aburrida. Tan aburrida que hablé con Pepinillo. Hola, Pepinillo, ¿cómo estás? No me llamo Pepinillo. No, pues así como iba, tenía que buscar urgentemente algo para hacer. Y recordé que había comprado pinturas para pintar alguna playera. Uy, uy, au. Así que fui corriendo por ellas y a buscar la playera que iba a pintar. ¡Narnia! Como no traje mucha ropa, no encontré ninguna. Así que le fui a preguntar a Alexa si tenía alguna que ya no usaba, pero me dijo que no. Mmm, chalas. Nadie me quiere. Me dijo, me como un gusanito. Le corto la cabeza, le parto la de dentro y... Que le congúsanito. Fui a preguntarle a mi hermana y me dijo que en la puerta blanca había dos bolsas. Una para regalar y otra para lavar. Que chequeara en la bolsa que iba a regalar para ver si de ahí me servía alguna. Veamos. Aquí están las dos bolsas. Yo creo que... ¡Ay, se cayó los papelitos! Bueno, yo creo que esta es para lavar y esta para regalar. Así que abrí esa bolsa y sí había una playerita blanca. Preparé todas las cosas y ahora sí empecé a pintarla. Lesslie Ningo, my name is Lesslie. I'm so happy and you are pintando playera. Ya había terminado y justo mi hermana me llamó. Me preguntó que de qué bolsa había escogido la playera. Y sí que me equivoqué. No fue mi culpa, los papelitos se confundieron. Y así quedó. ¿No te gustó? Vamos a ver cómo quedó. Cha, 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 cha. No sé ustedes, pero a mí los colores me gustaron muchísimo. Ahora ya le voy a quitar las ligas para ver el resultado. Me quedó cool y que no haya arrumado tanto la playera de mi hermana. Vamos a ver qué bonito. ¡Guau! ¡Guau! ¡A mí me gusta! ¡Me quedó bien padre! No se puede enojar. Mira, amigo, esto cómo quedó. ¡Guau! ¡Qué emocionante! Me quedó muy bien. Miren esta obra de arte. ¿Te gustó? ¿Ya no te vas a enojar? Ya que usé tu blusa. Te dije que iba a quedar más preciosa.